Aquí tenemos un ejercicio donde hay dos fracciones, una ecuación por tener un igual y el paso más simple es estos denominadores pasarlos a multiplicar a su contrario o sea este 3 pasa a multiplicar al x más 5, el igual y el 5 pasa a multiplicar al 2x menos 1 3x más 15 es igual a 10x menos 5 Ponemos letras de un lado, este 3 que está sumando pasa a restar y aquí este 5 que está restando pasa a sumar 15 más 5 es 20, 10 menos 3 es 7 y este 7 que está multiplicando pasa a dividir 20 sobre 7 sería la respuesta correcta, opción C